Música Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Anteriormente hemos subido los sueldos millonarios de algunos colaboradores de Salme Y digamos que ha sido tan el éxito que hemos decidido hacer una segunda parte Por cierto, muy atentos a este videoblog también Porque empezaré con esos especiales en Tenerife Que prometí, de mis vacaciones de la semana pasada Comenzamos con el sueldo millonario De Terelu Para empezar, Terelu aterrizó como colaboradora en Salme en 2010 Y lo hizo por la puerta grande Su fichaje sorprendió puesto que ella siempre había estado en contra de ese formato Su paso al lado oscuro se produjo tras ganar la demanda que interpuso contra Kitomate Pactó con la productora a cambiar la indemnización que le correspondía por un trabajo Y así fue como se enroló en el espacio de las tardes de Telecinco Si durante los primeros tiempos en el programa de Terelu Digamos que pasó bastante desapercibida Ya que quería mantenerse en un segundo plano para no contaminarse Todo cambió cuando se abordaron de pleno algunas circunstancias personales más destacadas Como por ejemplo cuando andaron en el lecho de la carrera profesional Que se había desarrollado bajo el manto protector de Maitresa Campos Incluso en Terecinco recuperaron su paso por Telemadrid Donde algunos de los integrantes de su equipo la tildaron de diva Y otros asuntos a los que a la colaboradora, digamos, le costaron más de un disgusto Dicho todo esto, Terelu Campos cobra 900 euros por aparición en Sámame Es decir, cada vez que se sentaba en el plató cobraba 900 euros A eso hay que sumar sus otras fuentes de ingreso como las entrevistas en el Deluxe O la última que realizó para anunciar que tenía una enfermedad Que dijeron que había cobrado 30.000 euros, ¿no? Sus exclusivas en el papel cuché también, digamos, que le han dado cifras de 60.000 euros Cifras nada despreciables para una persona que, digamos, lo ha vendido todo, ¿no? Luego también queremos hablar, por supuesto, de Belén Esteban Que ha sido uno de los personajes que más dinero ha ganado en televisión Hace años se publicó que solo de la televisión ingresaba 100.000 euros anuales A esto hay que sumar las distintas acciones que realizaba como imagen Llegó a tener su propia línea de homenaje del hogar Cuyo producto estrella eran sartenes y también ganaba bastante por las exclusivas A la de Paracuellos se le ha acabado todo eso Porque digamos que la moda de Belén Esteban se está desinflando De todas maneras, ella está contenta porque cada vez que se sienta en Salme Cada día gana 1.100 euros por programa, nada menos Y la tercera persona que vamos a comentar hoy es Lidia Lozano Una de las colaboradoras más importantes de Salme Tanto de la versión diaria como de Deluxe Y es que en ambos programas ha protagonizado momentos que son historia de la televisión Si algo no soporta es que se metan con su marido Y si algo se le critica es que le gusta mucho salir en pantalla Aunque todo eso es una ventaja para alguien que trabaja en la tele También hay que decir que Supervivientes lleva años detrás de ella para ficharla Y ella se resiste, dice que lo suyo es el asfalto Cada aparición en Salme, atención, le reporta 950 eurazos No es tampoco uno de los grandes sueldos de Salme Pero oye, es una cifra muy fuerte también, hay que comentarlo todo Vosotros que pensáis de esos sueldos millonarios Comentar o opinar, darle like al vídeo Y os dejo con el primer diario de Juanjo en Tenerife ¡Chao! Muy buenas chavales, hoy empezamos un diario de Juanjo muy particular Porque nos vamos unos días a Tenerife Y además lo hacemos a lo grande Vamos a hacer una serie de especiales durante una semana Vosotros vais a seguir viendo vídeos todos los días Así que no va a haber ningún problema Y bueno, está aquí Pepín, muy contento Disfrutando también del evento, se queme con cara de serie Como veis ha crecido bastante Y bueno, vamos al avión ¿Quieres a tocar? ¿Verdad Gerina? Sí Bueno, pues comenzamos Bueno, querida Nos vamos Nos vamos, a ver qué tal todo El primer viaje de Pepín, ¿eh? Algunas palabras antes de entrar, ¿a qué? Es muy divertido eso Tenemos muchas ganas de comer viaje Bueno, ya estamos en el avión Que por cierto, mucha gente se pregunta cómo van los bebés Tienen un cinturón extra al cinturón De la mamá De la mamá o de papá Una cosa que muy poca gente sabe Y aquí tenemos el teleco salvavidas de Pepín Sí, aquí Aquí tenemos el saleco salvavidas De rebocillo Aquí decir que como estábamos al lado del motor No se oía nada Así que ya os lo voy comentando yo Decir que Pepín se portó muy bien Porque estuvo durmiendo prácticamente todo el viaje No lo mismo que otros niños que estaban en el avión Llorando sin parar Que es de lo que estábamos hablando ahí Y que bueno El viaje fue muy monótono Tranquilo Y sin turbulencias Que cosa rara de nosotros Porque siempre nos pillamos todas las de camino Bueno, ya hemos llegado Ya hemos utilizado Ya hemos que esperar A que salgan todos Para coger el carito de Pepín Porque Que lo tienen que llevar el finger Y bueno Y bueno Fue un bebé que lo ha llorado No, la verdad que Pepín fue un campeón Nos lo pasamos muy bien con él ¿Aquí ese cariño? Sí Y la verdad Tampoco de estampa ahí Es un cambio Lo que vemos las vistas Que sale un avión ahí Y el motor ahí Bueno, llegamos al aeropuerto de Tenerife Estamos esperando nuestras maletas Y como veis Hay tropecientos mil personas Porque nos juntan varios vuelos Y a ver Que nos llegue Llevamos aquí un buen rato Y tuvimos que salir los últimos Entonces a ver Bueno chavales Ya hemos llegado a nuestro destino Atención Porque todavía no hemos dicho Donde estábamos Estamos En Playa Paraíso Ahí vemos a Águeda y a Pepín Bueno, ya os enseñaré Mira, ahí está el sistema entero Este de cámaras Ya os enseñaré La habitación máscada más adelante Y bueno Estábamos en el Valle Príncipe De Playa Paraíso Como os decía Ahora mismo estamos colocando las cosas El vuelo estuvo bastante bien ¿Tú qué opinas Pepín? Pepín fue el único bebé Que no lloró en todo el viaje Mira cómo se ríe Porque había unas niñas Que madre mía Y de momento lo que nos está encantando Es esto Que a ver si puedo Encontrar la puerta Porque aquí hay tantas cortinas Que esto es una locura Tiene unas vistas espectaculares Mira Tenemos aquí una terracina Tenemos unas piscinas Margo Unas vistas a Gomera Que ahora como hay un poco de niebla No se puede ver Mirad esto Es tremendo Y bueno Hay sitios para comer En este hotel está incluida La comida El desayuno La cena Hay sitios para los más pequeños Para los bebés también Pero bueno Ya iremos enseñándonos Todo esto poco a poco Estamos en el día uno Y toca verlo Con mucha calma Disfrutarlo Y ahora vamos a comer Porque estamos muertos de hambre Mira un aviso Básicamente No tirarse desde el balcón Porque será ¿Verdad? Pues nada chicos Es un vídeo muy especial este Espero que os guste Estos días especiales En Tenerife En Canela Juanjo V-LOG Os enseño nuestro hotel La puerta principal Aquí pone Hacienda Príncipe En realidad Teníamos previsto ir a la parte Que se llama Costa Areje Que es más atrás Pero Como veis Estamos en una cosa Que llaman Hacienda Príncipe Y el hotel se llama Tenerife La puerta se llama Tenerife Y el hall por dentro Es una pasada Mirad A mucha gente se acordará Del vídeo que hicimos Cuando fuimos a México Y es muy parecido Como veréis Tiene una gran entrada redonda Lo único que tiene Como una planta para abajo Que es la gran novedad Que es donde están Los comedores Las tiendas y demás Una zona de oficinas Esto es para rollo De las rutas Excursiones que hay para contratar Y demás Y luego Información Y aquí están Las piscinas 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 ¡Suscríbete al canal! Estamos un poco cansados Ahora vamos a comer, a cenar Habéis visto imágenes del hotel Un poco por encima, pero a partir de ahora Vamos a verlo todo con más tranquilidad Os lo prometo Por cierto, el clima de Canarias es precioso Hay unas imágenes brutales Hay que cenar El viaje ha sido muy largo Y aquí los días duran más tiempo que en España Y se nota Cierto, si el día es precioso La noche Depara muchas sorpresas Y es que mirad eso De ahí Mirad, es el Hard Rock Tres edificios Que parecen árboles de Navidad Pero es así como veis No saben qué inventar en la vida Ah, y mira, la luna de fondo ¿Dónde estaba la luna aquí? En Tenerife Pues chavales, fijaos Qué cosas se ven Pues nada, despedimos Un nuevo día En nuestro Tenerife Si te ha gustado este vídeo Dale a like y suscríbete con campana Para más noticias Y si quieres conocerme Visita también mis vídeo diarios Tienes Cadena Juanjo Blog Para más información De la forma más amena Nos vemos ¡Gracias! ¡Gracias!